hola hola amigos amantes de la aviación y de todo lo que huele bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy estrenando sección como lo habíamos dicho hace algunos meses atrás cuando iniciamos el canal dijimos que íbamos a tener una sección de entrevistas y como no hoy vamos a iniciar con esta sección vamos a iniciar con un invitado muy especial y es un técnico aeronáutico o un técnico en aviones un mecánico aeronáutico bueno como ustedes lo quieran llamar les quiero decir que estas son las personas encargadas de la seguridad de nosotros los pilotos y de los pasajeros son estas personas en las que confiamos nuestra vida son estas personas que mantienen con todos los estándares de calidad muy altos para que nosotros volvemos de una manera segura hasta por ahí hay un dicho que dice que los pilotos son los héroes de los niños y los técnicos aeronáuticos son los héroes de los pilotos bueno y para empezar nuestra sección vamos a iniciar con nuestro primer invitado y se llama john valderrama es un personaje de la aviación del suroccidente colombiano el popular john valderrama él nos va a contar cuánto gana que hace donde trabaja no se lo pierdan recuerde que soy william andrés lozada y este es su canal está la vista ah bueno yo un bienvenido a pista a la vista hoy estamos abriendo sección selección de invitados vamos a tener a lo largo de este año vamos a tener varios invitados john valderrama es el primero bienvenido bueno después de semejante presentación que le he hecho a usted vamos a iniciar con esta entrevista yo he preparado una serie de preguntas y las vamos a ir desarrollando a lo largo de la entrevista bueno vamos con la primera pregunta y la más interesante y es cómo le va con las zapatas como la cosa no mentiras vamos con la primera pregunta y es cuántos años tenés de experiencia llevo con el 2019 12 años de experiencia trabajando en aviones con motores a reacción he tenido la oportunidad la fortuna también de trabajar para las dos los dos holdings más importantes aquí en latinoamérica de un año de experiencia con motores recíprocos también que trabaje para la fuerza aérea aquí en la ciudad de cali para que interesante bueno que que flotas tenés que qué tipo de avión es donde más tienes experiencia que en cuáles te sentís más cómodo cuál es tu avión favorito pues he trabajado en m de 83 cuando inicié en la aviación inicié con el m de 83 en motores de recíprocos trabajé en el Cessna 172 que es el avión de instrucción en el Boeing 757 en el Boeing 767 autorizados por la aeronáutica civil tengo licencia de airbus 330 el airbus 330 carguero el airbus 319 318 320 y 321 el 330 el poderoso 330 ese es tu avión favorito y bueno y uno tiene un avión que no le apetece para nada cuál cuál sería es el avión pequeño la verdad como el bueno cuánto estudiaste para ser técnico que requerimientos son es difícil cómo te pareció es yo estudié tres años y medio en la parte teórica hice un año de parte práctica cuatro años y medio duró la carrera mía homologué con el Sena también otro año más para ser de técnico a tecnólogo me homologó el Sena y el estudio considero que no es que sea complicado o fácil o sencillo simplemente que estudié algo que me apasiona y cuando usted estudia o trabaja en lo que lo apasiona es mecánico es sencillo es la pasión es lo que mueve las cosas antes que todo bueno brevemente yo como es un día de trabajo que es lo primero que llegas a hacer como es un día normal de tu trabajo como técnico de aviación lo primero que debemos llegar a hacer al aeropuerto es a someternos a una inspección de seguridad después en el trabajo en línea de aviones que es lo que me desempeño ahorita lo que llegamos a hacer es a revisar qué aviones tenemos durante el turno qué fallas hay en los aviones con qué mensajes vienen o qué reportes repetitivos tenemos para así mismo saber a la hora a la hora que llegue el avión está preparado a cualquier eventualidad bueno y aprovecho esa pregunta qué es lo que más le falla a los aviones cuál es la falla mecánica con la que la más común yo considero que las fallas más comunes o los trabajos más comunes no son tanto fallas del avión sino elementos externos como el golpe de ave los impactos de rayos por aquí aprovecho y pongo la cuña por aquí voy a poner que es lo más peligroso para un avión aves o rayos que es lo más satisfactorio que de tu trabajo yo considero que lo más satisfactorio es vivir de lo que me gusta es que mi sustento lo saco de lo que me apasiona estudio lo que lo que realmente me gusta y trabajo realmente donde quiero estar muy de acuerdo con vos si uno llega a su trabajo y disfruta mucho de lo que hace entonces esto hace que sea la vida un poquito más fácil bueno yo veníamos diciendo que la aviación es algo muy apasionante muy bonito qué es lo no tan bonito de la aviación me imagino que debe tener su lado oscuro que lo no tan bonito para vos yo considero que lo no tan bonito lo malo la parte negativa de este trabajo es el horario los tiempos que a los que estamos sometidos para trabajar estamos a horarios muy extremos o madrugar mucho o estar largas horas de la noche en el turno o estar días festivos los días feriados no hay días de la madre cumpleaños todas esas clases de cosas no se tienen en cuenta cuando trabajamos en este negocio así es la aviación no tiene días especiales todos los días son de trabajo aquí una pregunta cuando te preguntan cuánto vale un tiquete a bogotá a méxico me imagino que te lo preguntan mucho qué les decís pues ya tanto tiempo que ya conozco la gente que vende los tiquetes la agencia de viajes entonces lo que hago es como redireccionar la pregunta y ya antes respondía no sé y hasta y hasta rabia me daba pero ya ahora no ahora yo a mí cuando me lo preguntan yo de una digo no sé me da hasta rabia la pregunta bueno en la aviación ahí yo también tuve la fortuna de ser técnico y hay muchas especialidades cuál es la que cuál es tu especialidad cuando trabajaba en el mantenimiento de hangar mi especialidad eran las turbinas plantas motrices ok motores bueno hablamos de mantenimiento pesado y mantenimiento línea cuál es la diferencia entre esos dos el mantenimiento línea es cuando viene el avión de vuelo tenemos alrededor de 30 minutos para trabajarle y que nuevamente salga a su vuelo hablando de vuelos domésticos cuando hablamos de vuelos ya internacionales o un vuelo hito que es atravesar el atlántico como un cali madrid pues los tiempos de tránsito como se dice pero que pueden que la una aterriz a espera para volver a salir pues aumentan pero ese tiempo es la línea y el mantenimiento el heavy maintenance es el mantenimiento de hangar donde son trabajos ya programados donde el avión se para puede ser una noche o pueden ser dos tres meses dependiendo pues del trabajo de la labor nombraste la palabra y tops que es y tops y tops son los vuelos realizados trasatlánticos por aviones que nomás tienen dos turbinas que tuve la oportunidad de trabajar aquí en cali atendiendo el vuelo un vuelo que hacía cali madrid casi tres años ya para los que están interesados en esta carrera que les recomendarías estudiar esta carrera o simplemente no si le gusta estudiar para piloto que que les diría a los que quieren iniciarse en el mundo de la aviación que yo considero que la aviación es como algo así como la medicina o sea es más de vocación que de otra cosa no es una profesión sino que hay que hacerlo con pasión y debemos sentir la vocación de lo que de lo que hacemos o con lo que trabajamos porque realmente la responsabilidad tanto de los pilotos como de los auxiliares como de la gente de tierra como de las técnicas de mantenimiento es muy alta entonces no podemos tomar tomar esto como una profesión porque no sería lo correcto ni para los pasajeros ni para la seguridad de la aviación listo ahora una pregunta muy interesante para todos aquellos que se quieren iniciar en esto adultos niños los que quieran iniciarse en esto cómo le va con el villegas vamos a hablar no en pesos colombianos porque ya los mexicanos dirán uy qué cantidades exorbitantes vamos a hablar en dólares cuánto si se siente cómodo con la pregunta cuánto gana un técnico aeronáutico pues no hay un salario específico o sea no hay no podemos decidir se gana 500 dólares fijo porque no es así todo depende del grado de experiencia de las licencias autorizadas también de los estudios realizados del nivel de inglés también tiene mucho que ver ahí pero aquí en colombia los salarios oscilan en 3.800 dólares y por ahí 3.000 3.500 dólares dependiendo obviamente de toda esa clase de cosas me imagino dependiendo aerolínea cargo bueno varían entre esos bueno y ahora si la pregunta cómo le va con los auxiliares cómo le va con las azafatas si la pegan los técnicos aeronáuticos con las aeromozas entonces tranquilo que esto sólo lo van a ver 200.000 personas aquí no lo va a ver su mujer entonces cómo le va con ellos no no las usidades de vuelo la tripulación los pilotos los agentes de tierra todos somos un mismo equipo realmente no no hay no hay cierto límite de ellos hacia nosotros nosotros hacia ellos trabajamos en un engranaje entonces realmente hablar de las ciudades de vuelo exactamente igual que hablar de la gente de tierra por ejemplo es muy muy diplomática la respuesta esperaba otra cosa pero pasemos a la siguiente bueno yo cuando un avión llega con una falla que es lo primero que ustedes hacen cómo es el modo de actuar lo primero que nosotros hacemos en los aviones como el airbag el 320 es interrogar el avión es tal cual como llevar el automóvil de nosotros a un concesionario como instalan el escáner y el escáner bota un código así es igual con los aviones nosotros interrogamos el avión el avión nos arroja que parte es la que está fallando y así mismo vamos directamente al manual y ya sabemos cómo actuar de acuerdo o sea el avión da un diagnóstico y de acuerdo a eso ustedes actúan ok vamos a terminar esta entrevista con una pregunta que yo la hago porque pues fue mi caso a usted le gustaría ser piloto no porque siento o considero que ser piloto no es una profesión entonces no me siento como identificado totalmente con el pilotaje nunca me he sentido atraído como a ser piloto considero que ser piloto debería de llevarse como la medicina igual que ser técnico sentir la vocación de volar un avión por ejemplo ok ya hemos llegado al final de este vídeo muchísimas gracias John por tu tiempo una bonita carrera la que estás ejerciendo yo también tuve esa fortuna muchas gracias fuiste el primer invitado de Pista a la Vista y espero que algún día más adelante sigas viniendo gracias William yo quisiera como felicitarte pues por la labor que estás haciendo considero que este gremio en el que estamos que obviamente por ser área restringida y por ser un gremio tan cerrado hay cantidad de tabús mentiras entonces considero que la labor que estás haciendo va a limpiar muchas cosas que la gente de pronto desconoce bueno y así es este canal lo que quiere es mostrar a toda la audiencia lo que pasa detrás de estos aviones que hay detrás del telón bueno muchísimas gracias John no hay monotonía vamos vamos de nuevo bueno hemos llegado al final de este vídeo espero que te haya gustado esta información acerca de este bonito mundo de los técnicos aeronáuticos espero que hayas aprendido recuerda si tienes algún comentario déjalo aquí abajito si te gustó el vídeo dale like y compartir recuerda suscribirte ponchando este botón dale campanita recuerda que soy William Andrés Lozada y este es tu canal Pista a la Vista estoy buscando este vídeo